Bienvenido al vídeo introductor del PDF to Excel. Para convertir una tabla de PDF en Excel o Word, abra el archivo PDF conteniendo la tabla. Haga un scroll hacia abajo para localizar la tabla. Luego, seleccione la tabla. La ventana de vista previa mostrará automáticamente los datos de la tabla. Si es necesario, puede cambiar los bordes de la tabla. Además, puede cambiar la posición de las columnas. Puede dividir las columnas también. O fusionarlas. Ahora, examine los resultados en la ventana de vista previa. Finalmente, convierta la tabla en Excel o Word. Para optiones avanzadas de editar líneas y celdas, seleccione Enable Row and Cell Editing. Vamos a ver si bien. 's ase Dote